¡Suscríbete al canal! Yo ya no quería venir. Esta es una nueva radio aquí en Lima y estoy seguro que te va a servir mucho. De verdad, muchísimo. ¿Y por qué Nuevo Tiempo? Porque todos necesitamos un nuevo tiempo. La historia que vas a ver es una de las primeras historias emocionantes que se están escribiendo sobre la obra perturbadora de la radio Nuevo Tiempo en esta gran metrópolo. Siento 3.3 La historia que vas a ver es una de las primeras historias emocionantes. La historia que vas a ver es una de las primeras historias emocionantes. La historia que vas a ver es una de las primeras historias emocionantes. La historia que vas a ver es una de las primeras historias emocionantes.